Hola que tal amigos, les habla Tulo Iela para extender la invitación a conocer la tercera barrera de arrecife de coral más grande del mundo, Centro de Buseo Marlin te lleva a conocerla. La mayoría de su extensión ha sido declarada como área protegida por la UNESCO y aquí se encuentra el Parque Nacional Natural All Providence y Reserva Biósfera Seaflower. Además de la serenidad de playas de arena blanca, aguas cristalinas, una cultura vibrante y auténtica, observaremos coloridos arrecifes de coral, diferentes especies de peces, mantarrayas, tortugas, tiburones de arrecife, entre otra vida marina. Haciendo de este uno de los mejores destinos de buceo en Colombia, también observaremos un bar fundido de tiempos pasados. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta gran aventura, únete a nosotros para explorar Isla de Providencia, relajarte en sus playas paradisíacas y contagiarte de paz y alegría. Reserva tu cupo hoy mismo y prepárate para vivir momentos inolvidables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!